Pues bueno, por supuesto, déjeme comentarle, la guía culinaria Taste Atlas sacó un top 10 de las mejores comidas callejeras. Yo creo que ahí sí, no hay quien nos la pueda, y en cuatro puestos está México con tacos, carnitas, esquites y cochinita pibí. O sea, viernes de gordura, y nos vamos primero hasta Guadalajara con mi querida Nayeli Medina, no de gordura, viernes de gourmet, porque cómo de gordura, si no estamos gordos, solamente estamos inflamados. También está atado ahí. Rellenitos de amor. Nayeli, buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿sabes qué? No le escuchamos a mi querida Nayeli, vamos a tratar de restablecer, por supuesto, su sonido. Mejor, sí, vamos con nosotros, no con nosotros, contigo, tal, lo que estás ahí en la comedera. Mira, deja el micrófono a Talo. No, 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 entre que Nayeli no se escuche y a Talo que se comió en las pilas del micrófono. Mira, pero los taquitos de Nayeli se ven buenos. Oye, esa taquería Minerva, que está obviamente muy cerca de la Minerva y en Guadalajara durante los Panamericanos de 2011, era nuestro menú de todos los días. ¿Y qué tal? A ver, Miquel, a Talo, ahora sí ya se te escucha o no. ¿Estamos locos, Lucas, o qué? Pasa el trago. Deja de comer, a eso vengo a comer. Exactamente, estoy de acuerdo. Más bien yo nada más estaba esperando a que López Olvera se callara ya con los deportes. Dice y dice que el perro golazo y que no sé qué. A nadie le importan los deportes ahorita. Es hora de desayunar. Oye, si comer sería del puerto olímpico, serías tú campeón mundial olímpico y además con récord todo. O sea, Michael Femm se queda completamente absurdo a tus maneras de mover el vigor. Óyeme la voz. Estoy en unos tacos deliciosos, tacos de guisado. Cuarto lugar en el Taste Atlas, ya lo habían mencionado ahorita. Y se llaman tacos de guisado El Perico, aquí en Bajío y Cuauhtémoc, en la Colonia Roma. Pedro de Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días. El día de hoy los sorprendemos con chicharroncito prensado. También tenemos longaniza con opales, cachete en salsa de morita, champiñones a la crema, costillitas de cerdo en salsa especial, alambre, pinga de pollo, huevito revuelto en salsa verde, huevito cocido y chile relleno. Diles de qué me serviste a mí, es mi preferido. Chicharrón prensado, ya lo conozco que es chicharrón prensado el favorito. Chicharrón prensado, ¿y saben qué? Que también me gusta el cachete, digo no tenerlo, pero el cachete, y con aquello de los triglicéridos, pues hay que tener cuidado. No seas caníbal. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes redes sociales? Claro que sí, cuando gusten tenemos, nos pueden buscar en Facebook, Twitter como Tacos de Guisado El Perico. Ahí nos pueden regalar un like, cuando gusten pueden visitarnos Bajío y Avenida Cuauhtémoc, de 7 de la mañana a 10 de la noche. El Perico, aquí atendidos por Pedro de Jesús, y pues tienen también, también tienen para llevar. Versiones para llevar, nos pueden marcar o mandar WhatsApp al 5591-658402, con gusto los atendemos, eventos, lo que gusten. Eso. A talo, yo voy a contratar algo, pero estos tacos son los mejores. A talo, yo te puedo preguntar algo, si eres tan amable y no me llegas a ofender, con todo respeto. Ahí vas con tus alburos. ¿Cuánto cuesta cada taco y cuál es el récord de tacos que se han comido ahí? Y te reto que tú lo rompas. Eso. Eso. Vamos, a talo. ¿Cuánto cuesta cada taco y cuánto se han comido, como máximo, algún cliente? Mire, el taquito vale 12 pesos, el refresco 15, y tenemos el cliente que es el que lleva el récord, se ha comido 15 tacos. ¡Madre de Dios! Que no quiere decir quién, pero se apellida López Olvera. No está en el anonimato, pero aquí los esperamos mucho. Ay, ay, ay. Oye, talo, no más... Y que algún día regreses, pero lo que te llevaste, pague. Que regrese a pagar. Oye, talo, nada más para decirte que te sientas orgulloso, que te sientas orgulloso, que ahora ya te están copiando otra vez, Atalú. Sí es, otra vez. Te están copiando otra vez. La sección más copiada es más igualada. Nosotros empezamos con este día, resulta que todo mundo desayuna los viernes. Qué originales. Pero bueno, vamos ahora sí con mi querida Nayeli Medina hasta Guadalajara, a ver si ya se escucha bien. Miquel, a Nayeli.